Nunca nadie me ha dicho que era tan fácil perderte Nunca nadie me ha dicho que era tan complicado olvidarte Nunca nadie me dijo que el amor desaparece solo en un instante Nunca nadie me ha dicho que ya nadie se enamora como antes Yo solo busco un amor a lo antiguo, alguien que me ame de verdad Tal vez alguien que sane mis heridas y me lleve hacia otro lugar Yo solo busco un amor a lo antiguo, alguien que me ame de verdad Tal vez alguien que sane mis heridas y me lleve hacia otro lugar Yo sigo mi camino, mirando hacia ambos lados Antes del cruzar, previniendo que vengas tú Para mi vida destrozar Voy volando de party, party, aventura como el safari Ella me mira, sonría lento, yo le sonrío y yo me acerco Venga conmigo, acércate a mí, sabes que estás hecha para mí Y tomas la mano y caminas así, por la carretera juntos hasta el fin Sabes que es así, quiero estar junto a ti Hasta de ser mirada una vez más juntos Al fin, sabes que es así, quiero estar junto a ti Amándonos a lo antiguo Yo solo busco un amor a lo antiguo Alguien que me llame de verdad Tal vez alguien que sane mis heridas Y me lleve hacia otro lugar Yo solo busco un amor a lo antiguo Alguien que me llame de verdad Tal vez alguien que sane mis heridas Y me lleve hacia otro lugar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, ah, ah Gracias por ver el video.